La medida de la Corte Suprema, que dispuso revocar la restricción de movimientos de arenas en el Cerro Dragón, está abarcando distintos sectores de la comunidad. Mientras las autoridades señalan que no habrá afectación del santuario, se ha conocido que el municipio abordaría el cuidado del mismo y también se ha indicado, desde Medio Ambiente, que se discute la oportunidad en que se dispuso de medidas de mitigación. No se está sacando tierra, lo que se está es apartando la tierra hacia el Cerro Dragón para no utilizarla. Ya se quedó muy claro que esa arena no sirve para estabilizado, no sirve para mezcla, por lo tanto no se está utilizando y lo que se está haciendo es apartar esa arena hacia el Cerro Dragón para continuar las obras del segundo acceso. La autoridad regional destacó la relevancia de esta obra para iquiqueños y auspicianos por la incidencia en la seguridad del tránsito entre ambas ciudades. Dimos el vamos para que se siga construyendo el segundo acceso, que queda un kilómetro y por lo tanto en eso se está trabajando. Yo he instruido al Ceremi del MOP que estemos fiscalizando permanentemente y eso lo vamos a hacer de tal manera de cautelarnos, ¿cierto? Todo lo que nos han indicado todas estas organizaciones que usted menciona del Medio Ambiente porque a mí también me interesa mucho que cuidemos nuestro Medio Ambiente pero no podemos paralizar el progreso y sobre todo dar mejor calidad de vida a nuestros tarapaqueños. Yo creo que la gente de Iquique, la gente de Alto Hospicio está esperando de que la obra que lleva de larga data se culmine. Yo creo que el día de hoy constantemente vemos el tráfico, el alto tráfico, el alto taco, suman los minutos para poder bajar desde Alto Hospicio a Iquique. Para esta misma condición nosotros como gobierno es sumamente relevante que este tranco se apure para que tenga los accesos por el sector de Chipana y también por el lado de Tadeo Hanque. Hay voces diferentes que hacen notar falencias en el inicio del proyecto. Veo esa situación lamentable sabiendo que podrían haber existido justas alternativas para poder hacer esta intervención dentro de una urbana más grande del mundo. Claro, hoy día apareció en el diario específicamente que se va a someter de nuevo a una evaluación ambiental. Me parece un poco insólito que hoy día se esté replanteando de nuevo esa evaluación ambiental sabiendo que ya debería haber estado y si no está, no haber continuado con los procesos. Agrega que desde la empresa no ha habido muestras de interés por superar las dificultades. Cualquier empresa que haga una intervención natural tiene que ofrecer medidas de mitigación para que la ciudadanía se entere. Y en esto la gente no está en conocimiento, hay gente que practica deporte, hay gente de Sambor, hay gente que cuida el medio ambiente que no se les ha informado. Entonces dentro de lo que a nosotros desde el Consejo Regional, dentro de esta comisión, quiero trabajar junto con el Intendente, preguntar a lo que dijo hoy día mismo el Ceremi del MOPS, en lo que fue en el diario, de que tenía que dar información a la población y yo quiero hacer harto inquieto en eso. No tengo la certeza absoluta de que a través de la remoción de tierra por parte de la empresa que está en esta quinta etapa de construyendo el segundo acceso, no haya tocado o no haya dañado el Cerro Dragón que también es otro de nuestros patrimonios. Yo creo que hay que todavía investigar ahí. A mí me parece, viendo, me parece que sí, que hay un desmedio del patrimonio y me sumaría, ¿no es cierto?, a esta asociación, ¿no es cierto?, de Sambor. El consejero dice que se necesita el segundo acceso, pero no a costa de la destrucción del Santuario de la Naturaleza, el Cerro Dragón.